saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal comentes aquí debajo y compartas con tus amigos mozar la para romper silencio sobre su puesto hijo con bailarina de telemicro alterado por los comentarios utilizó fuertes expresiones en contra de los denominados haters que le cuestionan por el divorcio de su con su espareja alexandra jacu desde hace unos días en las redes sociales viene circulando el rumor de un supuesto hijo que tendría el cantante urbano morza la para con una bailarina del grupo de medios telemicro sin embargo el cantante y su actual pareja de alisa alegría no le dieron mucha importancia limitándose a hacer un brindis a la salud de su hijo el bailarín esta semana ante los constantes mensajes de los usuarios de instagram el cantante urbano se vio precisado a reaccionar y no lo hizo de la forma más sosegada a través de un en vivo en instagram mozar dejó claro que nunca ha existido una relación entre él y la bailarina detalló que sólo se tomó una foto como lo haría con cualquier fan fue que me pidió una foto como cualquier gente me pide una foto pero ya me harté que la gente quiera hacer películas conmigo veo que el tema se está yendo lejos porque porque me mandaron una entrevista en estos días y vi que no dijo que no era mentira entonces eso entiendo que es buscando sonido alterado por los comentarios utilizó fuertes expresiones en contra de los denominados haters que le cuestionaban sobre el divorcio con alexander jacu y te dejo un pedazo de live una parte del live donde mozar se desahoga este es verdad que está embarazada la tipa vámonos con ese tema oigan lo que hay mi gente una cosa son rumores otra cosa realidad que yo siempre me quedo callado con la vaina pero veo que el tema se está yendo lejos y lo veo mal de parte de ella porque porque me mandaron una entrevista en estos días y vi que no no dijo que era mentira tiene entonces eso yo creo que buscando sonido el único contacto que yo tuve con esa joven fue que me pidió una foto como cualquier gente me pide una foto pero ya yo me harté de que la gente estén haciendo películas conmigo y quedarme de que callado de que no eso es chisme eso es haters su maldita madre a los haters a mí no van a coger en su boca que es mentira esa mierda pero esperaba o pensaba que ella iba a decir que no porque porque de las mujeres que hablan feo usted me entiende entonces como tú vayas un programa de televisión de que de que están mareada en los comentarios jaja que hermana diga que mentira que usted y yo ni nos hemos saludado bien síganme diciendo que estoy picante con la gente hoy 11 se uno se jalta de la vaina porque que ella cuando una gota le da mucho a un blog el blog aguanta pero un día dice y claro que no es para construcción que yo sirvo entonces suelten esa mierda ahí evito para la gente también hablando de que del divorcio yo estoy con quien me dé mi gana que lo que ustedes dicen yo estoy con quien me sienta bien pues ustedes que están viviendo en la casa o saben lo que está pasando no dejamos ya como todo el mundo se casa y todo el mundo se deja cuál es el show de cristina jennifer lópez estaba con un marco anthony no funcionó la relación o está con este muchacho con el pelotero y si también no le gusta ese o el no está en ella se dejan cuál es la la vaina ustedes lo que tienen que ponerse a su página para lo suyo atiendan su cartón a mí sueltenme en banda con eso y ahora mismo estoy muy bien estable y si no funciona también me dejo cuál es el maldito show ahora estoy bien pues yo estoy que visitó a mi mamá y dicen que yo me fui de la casa entonces estoy picante no le voy a pasar a nadie en esta vuelta y que no dice que no que que muestra no aclarado no aclarado que están poniendo lo claro que estoy su maldita madre a los eires otra vez no tienen gente en esta vuelta se acabó esta mierda ya de esta dique de cada vez que yo tengo un sonidito una vaina quieren engancharse pero con vaina mala entonces eso desencanta uno de 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 a veces hasta desde los mismos fans que no son reales porque yo tengo pilas de mozaritas bacanísimo gente que da la vida por mí que me quiere muchísimo que van a todos los lados que gastan pero cuando yo veo a esta gente que me critican hasta por hacer música positiva o sea por hacer música positiva me critican por eso por hacer el bien rueden de ahí que no tienen gente que gente está buscando sonido con esa mierda y que preñague del diablo entonces en 2030 que tú vas a parir cuando yo vaya a tener un hijo el primero que lo digo soy yo y va a ser con mi pareja actual estoy en música en mi producción en mi pie que mañana me voy a meter al estudio a darle los últimos toques ya en eso que yo estoy suéltame con esos malditos líos de falda del diablo que no estamos en eso y 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